Los días 19 y 20 de septiembre de este 2015 se realizará esta actividad en Pueblo Nuevo de Cajón de Pérez Teledón que es organizada por la Asociación de Productores de Fruta de la Región Brunca, Azofro Brunca. El principal producto será el rambután, más conocido como mamón chino. Precisamente en el mes de septiembre es que se está en plena cosecha y por eso es que la hacen. Para dar más detalles de la misma se llevó a cabo una conferencia de prensa en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería en San Isidro de El General, con funcionarios de la institución y representantes de la asociación. Queremos dar a conocer nuestro producto, queremos dar a conocer nuestra región, queremos que la gente conozca a nivel nacional que nosotros en la región Brunca tenemos un producto que puede llegar al mercado internacional, ya lo estamos haciendo, ya lo estamos logrando en este momento lo que es exportar a Estados Unidos y Canadá y mercados nacionales, es importante que la gente conozca del producto, que conozca lo que trabajamos y la forma que lo hacemos, que es un producto que lo estamos gestionando para que sea un poco más inocuo cuando llegue al consumidor. La inauguración será el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana. Habrá presentaciones artísticas, también se llevarán a cabo diversos concursos con comidas derivadas del rambután. Y en esta feria vamos a tener todos estos tipos, vamos a tener un concurso de productos derivados que lo va a gestionar por medio del Comité Cantonal, derivados del rambután, de varias comidas que se van a dar ahí. Vamos a tener los primeros tres premios, los primeros tres lugares del mejor producto derivado del rambután. Va a ser el día sábado, vamos a empezar el sábado 19, a las 8 de la mañana empezamos con fútbol todo el día, en diferentes categorías, masculino y femenino. La inauguración va a ser a las 10 de la mañana, con algunos invitados especiales. Igualmente se brindará el sábado después de la inauguración un tour por la finca del productor Jorge Fonseca, para dar a conocer este tipo de producto. La parte nuestra principalmente es el tour de la feria, en nuestra parcelita, en nuestra pequeña parcelita. Lo que queremos es invitarlos al tour, a la fiesta primero, después al tour, y que se den cuenta cómo es, que mostrarles cómo se produce el rambután, qué procesos más o menos llevan, al menos en nuestra finca, que realmente es un producto bien sano. Ese es un primer paso que llevan a cabo con el objetivo de motivar a los productores y dar a conocer a la comunidad en general lo que hacen. En la agrupación trabajan en los diferentes detalles de lo que será esta primera feria nacional. Las actividades concluyen el domingo 20 de septiembre. Asofe Brunca es una agrupación que está conformada por 115 asociados, quienes mostrarán todo lo que producen durante la feria. Actualmente se producen unas 700 toneladas de fruta fresca.